Bueno chicos, estamos aquí que hemos venido a dar una vuelta Estoy aquí con Plex Están los patos por ahí, los ocupas Ya los ocupas Ya los ocupas, eh Bueno Estoy aquí con Plex, que está con chispas Aquí el jip-jip comió una pelota Y Plex pues por aquí Nada, va interactuando Poco a poco con las nutrias, como veis Va poquito a poquito interactuando Está muy apegado A mí, obviamente, pero chispas ya Es la que más se acerca a él Más le huele No le presiona para nada ¿Vale? Chispas está muy a su bola Pero chispas está pendiente Y es la que le va a ir enseñando Pues así, haciendo cosas así Le va enseñando ¿Vale? Es un poco complicado de explicar, pero Las nutrias Aprenden mucho de mímica Igual que los monitos ¿Vale? Y luego aprenden mucho De... A base de fuerza Es decir Llegará un momento que chispas La tirará al agua La tirará al agua además con Con fuerza y con mala leche De alguna manera ¿Vale? Ahora mismo, bueno Pues está por aquí Tranquilo Mira los patejos estos Los dos ocupas Mira la otra La otra se lleva pelotas Ahí en... Lleva pelotas en el sobaco Así que nada Ellas están por aquí Están tranquilas ¿Vale? Yo las dejo tiempo Para que estén ellas ahí Jugando Jip, jip Bájate a jugar Digo jip, jip Flex Bájate a jugar Está muy apegada conmigo todavía Pero tiene que empezar ya A sentirse más nutrios ¿Vale? Estas están aquí Con las pelotillas Tranquilas Aquellos ahí A lo suyo Aquí me acaba de venir ¿Qué pasa señora? ¿Cómo va la vida? Ves que me ha venido, ¿no? ¿Cómo va la vida señora? Bien, ¿no? Por ahí aparece un perro salvaje Porque ese es el perro más salvaje Que he conocido en mi vida El tío Y así estamos chicos Estamos haciendo un rato Hay que hacer ratos así En el santuario Tipo convivencia ¿Vale? Este que me veis Está muy muy apegado a mí Todavía No se mueve de mi lado Pero es normal Yo soy el padre La madre ¿Vale? Pero Poquito a poquito Se va a ir acostumbrando ¿Vale? Poquito a poquito Está un poco a su bola Yo sí Yo llevo un loro en la espalda Sí Soy como un pirata Un poco como un pirata Me ducho lo mismo que un pirata Que lo sepáis Que es menos y nada Pero bueno Me soportas tú, ¿no? Bien Y este Pues aquí está Esto es la última obra de perrito Tengo un aparato con medio cable ¿Vale? Es la última obra de arte de perrito Hay que arreglarlo Y estas pues nada Vamos dando una vuelta Sí, vamos pa' casa Vamos pa' casa Ya me lleva pa' casa ella Mirad Mirad Me lleva pa' casa El plex Me lleva pa' casa Mirad, mirad, mirad Quiere ir pa' casa ¿Ya lo veis? Va delante mío Y va pa' casa Mirad, mirad Va pa' casa Sí, sí Que vamos pa' casa Vamos pa' casa Venga Y como siempre Chispis detrás Mirando que no pase nada Es increíble Increíble Pues estos son los momentos Que pasamos juntos ¿Vale? ¿Veis? Que aunque se pare Y aunque se vuelva para atrás Chispa Siempre se va a quedar detrás Siempre Siempre ¿Veis? Y es muy, muy suave Complex Muy suave ¿Veis? Muy, muy suave Entonces estos son los momentos De bonding Que llamo yo Que se van Pues eso Acostumbrando a unos a otros Olores Gestos Todo Son momentos muy bonitos Porque son momentos En los cuales Empiezas a ver La conexión ¿Vale? Empiezas a ver Que ya está pendiente Está pendiente de Plex Continuamente ¿Vale? Pero de una manera Muy, muy suave Muy, muy suave ¿Vale? Entonces, pues bueno Plex se quiere ir para casa Míralo Y si es que va Va directo Venga, tira Desgraciado Quiere ir para casa Míralo, míralo, míralo Quiere ir para casa Y Chispa Siempre va a estar detrás Siempre No va a dejar nunca Nunca que se quede Plex detrás Siempre va a ir detrás Si hay una parada Ella se para Y va detrás Así como Jip Jip Le importa una mierda Pero Chispas va siempre Muy bien, Chispas Muy bien, Chispis Muy bien Eres la número uno Claro que sí, Chispis Claro que sí, Chispis Ya viene la celosa Si tú no has hecho nada desgraciada Más que enredar No hace más que enredar Jip Jip ¿Veis? Y está pendiente Constantemente Está pendiente de Plex Así que nada Que sigo con el loro Aquí en la espalda Hay gente que tiene Chepa Yo tengo loro Seguimos Ya cuando llegamos Pongo la comida aquí un poco Para que Plex también vea Que puede comer con ellas ¿Ves? Es importante Que ella sienta Que puede comer con ellas Está probando la aceptación Está pidiendo aceptación ¿Vale? Y ahora ya El momento que le den la aceptación Cogerá un granito Y se lo pondrá a comer Eh, eh, eh Tú no subas para ahí Que te conozco bacalao Está pidiendo aceptación Aquí está la zona de ellas ¿Vale? Fijaros chavales Que estoy a punto De empezar un directo en Twitch Y tenemos aquí a A mi colegui Que ha venido a comer Este es el pequeñito El grande anda por ahí Donde los gusanos Este es el chiquitín Que ya Ya viene a esta zona A comer todos los días Yo les estoy poniendo aquí Un poco de gusanos Que es lo primero que se ha comido No ha dejado ni un gusano El tío, ¿veis? No ha dejado ni un gusano Y luego un poquito De calabaza Un poquito de Tiene ahí una especie De fruta Que parecen Uvas Pero no son uvas Es una fruta de aquí Que crece aquí ¿Vale? En los árboles Y que ya va comiendo ¿Veis? Y eso es lo que se tiene que acostumbrar A comer ese frutillo Porque es lo que se va a encontrar Por estas zonas De la selva Y bueno Ya veremos De momento el tío Va comiendo Y va creciendo Y se va acostumbrando Que es lo bueno Que sí Como te gusta, ¿eh? Como te gusta, Pirulo ¿Eh? Como te gusta, ¿eh? Te lo escondes ahí Pa' comértelo, ¿eh? Te lo escondes pa' comértelo, Pirulo Claro, claro Muy rico Muy rico El lonconco Muy rico Es un poco agrio Parece una uva Es un poco más agrio Pero está bien Mirad, ¿veis? Aquí tenemos a este Que está ahí dándole Ya se ha cepillado Todos los gusanos Y aquí Aquí tenemos a esta Que se está cepillando Eso ya Mira, te voy a poner aquí Pa' que te lo comas también Eso está muy rico Eso sé que te gusta Claro Muy bien Muy bien Te voy a poner otro trozo de eso Que sé que te gusta A ver Otro trocito Pa' Pa' ella Bueno, pues aquí tienes más, ¿eh? Aquí tienes más Ahí tienes todo eso Venga ¿Eh? No vas por los gusanos, ¿eh, gordita? Que te conozco Mira, ahí Ahí hay otro trozo Uy, bufé, bufé Pues nada, chavales Que van creciendo Van comiendo mejor Van comiendo ya frutas Que pertenecen a esta zona Obviamente el mango Obviamente esto Es un poco agrio Pero está bueno ¿Vale? El loco este Que está este comiendo Que es el que le gusta más El negro ¿Ves? Le gusta el negro Ahí está Pero bueno Que van creciendo, chavales Poquito a poquito Mirad Ahí hay un Federico Hay un Federico Que se está intentando Llevar un pescado Que habían cazado Chispas y salchi Mirad, ¿lo veis? Un pedazo de pescado Es que le da vergüenza Porque estoy yo cerca Pero mirad, mirad, mirad Se lo quiere llevar el pescado Es un pedazo de bicho Y se lo va a llevar Para comérselo por ahí Mirad, ¿lo veis? Es más grande que él No puede con él No puede con él Mirad Es espectacular, chavales Mirad Bueno, está comiendo trocitos Pero es que se lo quiere llevar Para adentro Para que no venga nadie Ahí vienen las cabras Y se esconde Se está intentando llevar Para adentro ¿Veis? Es un pedazo de pescado Vaya, se lo mete para adentro Lo que pasa es que Tienen las cabras por allí Cualquier movimiento Les molesta Les asusta Obviamente Pero es espectacular Como se está llevando El pescado para adentro Y lo ha robado Desde aquí Se lo ha traído el tío Un ladrón nato Un ladrón nato El Federico este El Federico este Existe el tercer